¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo es Asuka Express y hoy es un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todos los desafíos épicos de la semana 4. Así que amigos, vamos con el intro y les enseño cómo hacer cada uno de todos estos desafíos. Bueno amigos, ya que estamos en una partida, lo que vamos a ver es que estos platillos gigantes que salen a lo largo del mapa, este es el fondo y este hasta allá, son los platillos obtutores. Para hacer este desafío, lo que nos va a pedir es que hagamos mil de daño cerca de esos platillos. Cerca quiere decir aquí arriba o estar abajo de ellos, o el chiste es estar haciendo daño cerca de estas zonas. Bastante sencillo hacerlo aquí, nada más que vamos a buscar algunos enemigos para poderlo hacer. En este caso, cuando el platillo intenta abusir a las personas, lo que vamos a ver es que marca a las personas. Ahí está. Con eso ya tenemos una eliminación y ya tenemos puntos de daño. Bueno, para hacer este desafío yo les recomiendo venir a Parque Placentero, ya que se me hace una zona donde podemos hacer el desafío lo más rápido posible. Y lo que vamos a hacer es venir aquí a la gasolinera, porque en la gasolinera vamos a tener bastantes escondites. Esto es un escondite, por ejemplo. Les enseño en el mapa, exactamente. Aquí. Por ejemplo, aquí ya destruimos un escondite, luego giramos y aquí tenemos otro escondite, lo rompemos. Y lo que vamos a hacer es ahorita tomar un vehículo e irnos lo más rápido posible hacia otra zona que se cuadra aquí cerca. Nos vamos a mover hacia acá, hacia el teléfono. Y vamos a ver que aquí tenemos otro escondite. Nosotros lo rompemos y con eso ya tendremos nuestras tres ubicaciones para hacer este desafío. Bastante, bastante fácil. Otro de los desafíos que vamos a poder hacer en Parque Placentero bastante fácil es el de destruir cinco cosas. Nosotros vamos a venir a cualquier zona y lo que vamos a tener que hacer es romper todo lo que veamos. El chiste es que nosotros tenemos que romper un total de cinco cosas para hacer este desafío. Es de los más sencillos posibles. Así que bastante sencillo hacerlo aquí en Parque Placentero. Ahora, para hacer otro de los desafíos es experimenta la gravedad cero. La gravedad cero, para poder experimentar, tenemos que ser abducidos por estos platillos e irnos a la nave nodriza. Ahí está, como ven, acabamos de ser abducidos. Y para experimentar la gravedad cero, lo que vamos a tener que hacer es estar haciendo toda la dinámica que se hace aquí adentro. Ahí está, en esta zona es donde vamos a poder estar experimentando la gravedad cero. Como ven, aquí podemos estar saltando y vamos a ver que la gravedad es distinta en esta zona. Bastante fácil. Y lo que tenemos que hacer es simplemente estar aquí probando la gravedad. No tienen nada de gran ciencia, simplemente estando en esta zona ya habremos completado nuestro desafío. Amigos, los animales con parásitos son estos. Y si nosotros tenemos un parásito, no nos van a hacer nada. Para poder hacer el desafío, simplemente tendríamos que matar al animal sin el parásito. En ese caso, matamos directamente el jabalí y dejamos al parásito completamente libre. Con eso tendremos nosotros el desafío. Bastante, bastante fácil. Ahora que si nosotros tenemos un parásito alienígena en la cabeza, lo que vamos a hacer es que nos va a hacer tener una gravedad y una velocidad distinta. En ese caso, para hacer el desafío de la gravedad cero, podemos usar los parásitos y con eso tendremos nuestro desafío completado. Entonces tendremos dos desafíos por uno. Bastante fácil. Para este siguiente desafío, vamos a tener que utilizar un UFO. Uno de estos, una nave espacial y lo que vamos a tener que hacer es recorrer mil metros volando en ella. Bastante fácil. Esta es la ubicación de este que tenemos aquí. Por si quieren tomar este. Y les voy a dejar en pantalla un pequeño mapa en el cual vamos a poder encontrar todas las ubicaciones de los ovnis cuando salgan al principio de la partida. Hay más ubicaciones. Estas ubicaciones van a ser cuando salgan los aliens, las zonas infestadas, como en este caso el pantano pegajoso, ciudad de la calavera, donde vamos a poder ir y destruir alguno de los aliens o bajarlos de la nave para que nosotros podamos así tener ya los UFOs. Así que con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Para este desafío lo que vamos a tener que hacer es abducir a un enemigo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es tener un platillo volador y sacar nuestro poder para poder abducir cosas. Lo que vamos a intentar hacer es abducir a nuestro querido enemigo. Eh, eh, tranquilo, tranquilo. Ahí está. Está abducido nuestro querido amigo. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aventarlo. Nosotros con eso ya tendremos el desafío, pero lo que queremos hacer es conseguir esa pequeña baja. Amigos, bastante divertido cómo hacer este desafío. Si este video fue de tu ayuda me ayudaría mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.